Luego de que Fausto Miño se cortara el cabello y se quedara sin sus churros, cambiando por completo su look, sin duda esto generó un cambio notable en su carrera y lo demuestra con su música, como en la actualidad, que se encuentra de promoción con su nuevo tema. Hace dos semanas saqué una canción hermosa, ahora te hago llegar, se llama Yo me atrevo a ser feliz. Yo me atrevo a ser feliz, con subidas y bajadas, yo me atrevo a ser feliz, pude amar y sonreír, a pesar que no te callas. Es una canción que habla de que la vida tiene pruebas para todos, se la supera, pero bueno hay una opción ahí, tú puedes superar las cosas pero volverte más duro de corazón o medio amargado, o superar las cosas y ser mejor persona. Fausto es feliz. Soy feliz, y ¿sabes qué? Cuando escribí esta canción en el 2014 no era nada feliz, estaba jodido, esa era plena. Pero tomé la decisión ahí, ahí tomé la decisión y dos años después veo mi vida y soy feliz. ¿2014 para atrás era tu vida con Macarena o no me equivoco? No, con la Maca estuvimos juntos hasta el 2012, y en el 2014 ya en cambio otros líos, pero con eso, justamente en esa etapa difícil, aprendí a ser feliz con lo que tenía. A pesar de todas las diferencias con su expareja y madre de su hijo, Macarena Valareso, el quiteño afirma que eso es cosa del pasado. Con la Maca chateamos a diario, desde ahora está en Miami con mi hijo, regresa y nos vamos mi hijo y yo a Bogotá, él me acompaña a camellar allá, estoy formando un grupo de promoción en Colombia para el 2017. Entonces hemos aprendido a convivir, ¿no? No en la misma casa, pero a convivir. ¿Te consideras un ejemplo justamente de lo que estabas mencionando? ¿Buen papá? Yo creo que sí soy un buen papá, realmente es mi mejor faceta, soy mejor papá que compositor, soy mejor papá que cantante, soy mejor papá que empresario. ¿Buen esposo? Bueno, soy novio, nunca me he casado, soy novio hasta el día de hoy. Sí, loco, pero soy mejor papá que novio, ¿sabes? Sí, loco, pero soy mejor papá que novio, ¿sabes? Para Teleamazonas, Paul Lemos. Gracias. 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 Gracias.